Tenemos un altísimo rechazo respecto de la política de implementación del presentismo que ha dispuesto el gobierno del gobernador Pujaro. El 90% de los docentes aproximadamente, más del 87%, para ser precisos, han manifestado su rechazo a esa política, creen que no va a colaborar con el ausentismo docente, dato que nosotros hemos corroborado en las semanas anteriores cuando hemos demostrado que el ausentismo está en el orden del 12, 13% y no del 33% que venía mencionando el gobierno. Bueno, creemos que esto da de bruces con lo que el gobierno viene planteando respecto de que hay una gran adhesión en la base docente respecto de la política del presentismo y que la docencia está de acuerdo. No, la docencia no está de acuerdo, le parece pésimo, además de que está muy mal hecho porque no solamente discrimina a quienes no cobran por estar embarazadas o por estar enfermos, sino que también hacia adentro de la escuela genera discriminación agarrante. O sea, no se entiende porque una secretaria no cobra del presentismo, está excluida junto con 200 cargos más y la directora y la vicedirectora sí. Si la secretaria firma todos los papeles y va todos los días, por más que sea perfecta su asistencia, no cobra. Los preceptores no lo cobran, la bibliotecaria no lo cobra. O sea, hay 200 cargos excluidos del escalafón que no cobran el presentismo que impuso el gobierno, aun cuando vayan todos los días. Ahora, con estos números que muestra el gobierno provincial y los que muestran ustedes, ¿qué porcentaje de los docentes estaría en condiciones de cobrar este premio? Bueno, el último pago que hizo el gobierno, por los números que exhibieron, estuvo por debajo del 50%, digamos. O sea, del 50% de la planta general. O sea, nosotros entendemos que va a ser mucho menos. Va a ser mucho menos. Porque ahí, de hecho, en privada están excluidos todos los que tienen cargos en pública. O sea, el que tiene cargos en pública y en privada solamente cobra el de público. O sea, que eso aún acota mucho más quiénes son los que cobran el presentismo. Así que me parece que no solamente es una mala política de la concepción ideológica, sino que si lo que pensaban implementar era algo medianamente prolijo, ordenado y demás, que genera decisiones, lo que está generando es todo lo contrario. O sea, realmente lo que se escucha en las escuelas es el que hizo esto nunca hizo un colegio. ¿Qué pasó una vez que se analizó el recibo de sueldo del mes de mayo? ¿Se cobró finalmente el aumento de abril y qué pasó con el descuento del día de par? Bueno, vinieron los días de descuento. Efectivamente, la mayoría de los colegios solamente se descontó el día 8 de mayo. O sea, es un solo día de descuento. Y muchos establecimientos, debo decir, que tuvieron el gesto de no descontarle el salario a sus docentes, en el caso de la escuela privada, esto. Lo cual nos parece un gesto muy bueno. Nosotros estamos en estos días haciendo los reclamos contra las escuelas que han hecho los descuentos porque evidentemente si la provincia no pagó la paritaria del año pasado, los colegios privados tampoco. Y a partir de eso también están incumpliendo una norma y le deben plata a sus docentes. Acá no nos debemos olvidar que más allá de que el subsidio lo mande el Estado, quien debe el dinero y quien debe pagar es cada uno de los colegios. Así que estamos haciendo los reclamos contra los colegios y eventualmente los haremos una vez que terminen contra los colegios, contra el Ministerio de Trabajo y en la Justicia. Si bien han aceptado la oferta que les ha hecho el gobierno provincial, ¿cuál sería hoy el desfasaje entre lo que debería cobrar el docente y lo que está percibiendo? Desde nuestros cálculos estamos entre 12 y 15 puntos abajo de inflación. O sea, eso es lo que está... es la pérdida nominal del salario. Habría que analizar lo acumulado que seguramente lo vamos a poder ver cuando conozcamos la inflación del mes pasado, pero esos son más o menos los puntos en un contexto en el cual evidentemente la inflación va a seguir bajando porque la recesión es brutal y esto se está notando un montón, digamos, en la actividad económica. Estamos teniendo un montón de compañeras que están volviendo a ser el único sustento del hogar porque sus parejas estaban trabajando en la actividad privada, en otros lugares, hay un montón de fábricas en el interior que están cerrando. El salario docente ha vuelto a ser el único salario de la familia.